Yeah, ha, Kamehameha, después de Pokémon viene el Dragon Ball Rap, arre que no, derechito al visio somos RCCine y en esta ocasión venimos a presentarte el tomo 3 de la saga de Majin Buu de la edición de Dragon Ball Full Color publicada en Argentina por la editorial Omnipress y distribuida en el país por el diario La Nación, yeah, arre porque se hacía el rapero, porque se hacía el español, porque se hacía tan viejo señor, bueno eso no importa, vamos a ver como continúa la saga de Majin Buu y mira esta, mira esta esta alta referencia de JoJo, ahora si, vamos a ver que Majin Buu acapara toda la portada y que había ocurrido hasta ese momento, el torneo de artes marciales había interrumpido por la llegada de tanto de Jason Statham como de La Roca que querían los poderes de los guerreros para poder revivir a Majin Buu bajo las órdenes de Babidi, pero los que quedaron para pelear el torneo eran tanto número 18 como los pequeños Goten y Trunks que tuvieron que escapar al revelarse su identidad y Mr. Satan contra otro tipejo, entonces número 18 que lo agarra ahí de una le dice che, querés que no te humille en frente de todos, dame la platita, entonces Mr. Satan le va a dar la platita para el quedarse como el campeón del torneo, ella se tira a Drede para agarrar plata de una, entonces ahí termina no más el torneo y vemos que Goten y Trunks que se cruzaron con Videl que estaba escapando en ese momento, van a ir y buscar pelea junto a los demás y Gohan que en ese momento estaba re poronga con el traje con los colores que utilizaba número 16 en su época, se pone a pelear contra Dabura, el rey del infierno, miren lo que son estas páginas a colores, están bastante copadas, vemos que Vegeta está enojado porque quiere pelear inmediatamente con Goku, no quieren perder el tiempo, Gohan todavía por no haber entrenado, no tiene la fuerza de antes que tenía cuando peleó contra Cell y no puede vencer a Dabura fácilmente, pero Dabura se da cuenta de algo, entonces quiere volver a estar con Babidi y le dice que Vegeta tiene maldad en su corazón, que pueden utilizarlo, que pueden manipularlo, entonces Vegeta ahí es, miren le ponen un corazón en la frente, le dibujan una M y se vuelve malvado, entonces lo llevan a donde están en el torneo, o sea, al torneo de las artes marciales con los poderes mágicos de Babidi y este mata a todo el público, a una parte del público para pelear contra Goku, y así deshacerse de ambos guerreros, por así decirlo, entonces Goku dice, che, tantas ganas tenías de pelear contra mi, no ves que estás matando a inocentes, y por otro lado, mientras ellos empiezan la batalla ultraviolenta en modo Saiyajin, Gohan va a enfrentarse acá junto con Kaioshin, va a parar a Dabura y a Babidi, pero estos dos tienen planeado revivir a Mashinbook con la energía que ya recolectaron, no había forma de tenerlos, y acá tenemos una charla enorme entre Goku y Vegeta, donde Vegeta dice, ah, por tu culpa, por culpa de los humanos yo he dejado de ser el príncipe de los Saiyajin, he perdido mi orgullo, he perdido mis ganas de pelear, me he vuelto un padre, me he vuelto un padre, no quiero ser un padre, pero bueno, en fin, Vegeta que estaba harto de ser padre, pues no sé si se dieron cuenta, quiere pelear como antes y matarlo a Goku. Entonces, mientras que ellos están peleando, Gohan utiliza toda la energía que puede para romper el cascarón de Mashinbook, que ya había absorbió energía, pero el cascarón no hizo nada, echó humito. Entonces están todos como, ah, ya se te venció el cascarón, ese huevo estaba vencido, ah, Mashinbook no va a revivir hasta que ven en el aire una nube completamente rosa, y de este se va transformando en el mágico ser Mashinbook, que tiene una forma de gordito, bonachón, sorriente, pero es un desquiciado, no le importa nada. Entonces va a vivir, que lo revivió, y le dice, eh, pará, vení a pelear porque si no te sé yo, lo va a mandar a matarlos a todos, mientras que Vegeta y Goku siguen peleando hasta que sienten la fuerza de Mashinbook. Dicen, oh, mierda, no lo vamos a poder detener solos, tenemos que pelear juntos. Mashinbook, ahí que está re loquillo, no le da bola a nadie, Dabura dice, che, no es que es un boludo, vos tenés que dejármelo a mí. Entonces Mashinbook va, le rompe los ojos, o sea, terrible, y se encarga de Dabura, lo mata así de una. Entonces acá ya se habían reunido el pequeño Goten, el pequeño Trunks, Vegeta le da un golpazo por la espalda a Goku, luego de quitarle una semilla del ermitaño, y dice, no, yo por mi orgullo nos metí en este problema, yo voy a tratar de eliminar a Mashinbook. Y bueno, Mashinbook sigue haciéndose lo boludo hasta que Babi lo amenaza y dice, che, te voy a sellar de nuevo. Y se vuelve ahí re obediente, re lacayo, entonces Gohan tiene que pelearle con todo lo que puede, pero Mashinbook es mucho más fuerte. Mashinbook, mira, lo hace bolsa a Kaioshin de una. Kaioshin está ahí, que se está por morir, lo recontrafaja, y a Gohan también le tira una técnica enorme, a ver si podemos retroceder la página. Casi que lo mata de una, es re poderoso Mashinbook, no hay forma de detenerlo, pero, 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 acá cuando aparece Trunks, y Goten, y Goten, y Goten, ¿era Goten? Sí. En escena, casi lo rompe, miren, esta parte está buenísima porque lo rompe, mientras acá todavía Mashinbook sigue peleando contra Daura. Ellos habían roto la estatua de Piccolo, sin saber que era Piccolo de verdad, por culpa del hechizo de Daura. Y cuando Daura muere, sus efectos se destruyen, acá lo hace Galletita, Galletita de Daura y se lo come. Terrible, Psycho Killer. Pero bueno, Krillin recupera su forma, mientras que cuando lo ven a Piccolo hecho bolsa, acá todo cortado en pedacitos, este ser, dan la vuelta un segundo y se recupera y dice, ah, me regeneré guachos. Pero sí, si no, iba a estar todo destrozado, imagínense a Krillin despertando todo hecho pedacitos. Pero bueno, aparece Vegeta para detenerlo a Mashinbook, trata de pelear contra él, están al principio a la par, pero Mashinbook no se inmuta, le hace un hueco en el corazón y Mashinbook tira una explosión enorme contra él, casi que deja un cráter gigantesco, Mashinbook utiliza su cuerpo, o sea, mirá, agarró el cuerpo, lo hizo como si fuese un chicle y lo agarró con todo a Vegeta. ¿Por qué la música triste de fondo? Bueno, en este momento sí llegamos a un punto triste, porque acá Piccolo no aprovecha ni un segundo y lo hace Pijaba hoy día, o sea, totalmente inteligente Piccolo. Pero Vegeta se da cuenta de que no lo va a poder vencer con formas normales a Mashinbook. Entonces le dice a Trunks que cuide a Bulma, que cuide a su mamá, le dice que sea un buen pibe, lo abraza y lo faja para que éste se desmaya, se desmaye. Y también lo va a fajar al pequeño Gótex, tipo, ah, hijo de Kakaroto. Entonces Piccolo se lo va a llevar y Vegeta va a sacrificarse para poder derrotar a Mashinbook. Y acá utiliza su super técnica recontra reconocida para todos los que jugaron al Super Budokai Tenkaichi 3. El resplandor final hace una explosión masiva porque lo va a destruir. Miren qué épica, épica imagen. Tatuate esta imagen de Vegeta. Épica imagen en el que va a tratar de eliminarlo con una explosión de ki tremenda. Y acá Vegeta por un segundo, luego de que cae un rayo, luego de que se muere todo el área alrededor suyo, queda hecho piedra, queda hecho poronga y se desvanece en el aire. Cae y se destruye, como si fuese una estatuita. Como si fuese tu corazón por ella. Pero bueno, Piccolo que fue a ver la zona, mi cabezona, encuentra que todos los pedacitos de Mashinbook se hacen chiquititos, se lo vuelven a recuperar y se vuelve el Mashinbook gigante. Entonces Vegeta se murió por nada. Babi se lleva a Mashinbook. Entonces ahí Goku, que recién se despertó de la siesta, va a buscarlos a los demás. Va a buscar a Piccolo para ver si pueden detener a Mashinbook de alguna forma. Si pueden salvarse, llamando a Shenlong para que salve a todos los que murieron anteriormente. Y revive acá el sujeto que estaba al lado del Kaioshin. No me acuerdo ya su nombre. Pero al Kaioshin, que no murió, se le ocurre una idea. Se le ocurre agarrar a Gohan y llevarlo a la tierra de los Kaios para poder entrenarlo. Para poder destruir a Mashinbook, siendo él su última esperanza. Pero ya todos los guerreros Zetas y sus familias esperando ahí en el templo de Kaiosama están tratando de ver si van a sobrevivir, si van a poder salvarlos todos. Pero Babidi les deja un mensaje mentalmente a todo el mundo donde les va a decir básicamente que Mashinbook los quiere matar y los va a destruir a todos para vengarse del mundo básicamente. Por haber matado a su viejo. Al viejo de Babidi. Y este los transforma en caramelos y se los come. ¡Se los come a todos! ¡Se los come a todos! Pero bueno, así termina este tomazo. Este tercer tomazo y solamente faltan tres. Que bueno. Vamos a ver si en algún momento lo conseguimos. Pero acá nos cuentan un poquito de preguntas y respuestas de Dragon Ball. De la saga básica. Donde veíamos a los campeones de los torneos anteriores. Spoiler, spoiler, spoiler. Si no viste Dragon Ball común, spoiler. Pero bueno. Teníamos al campeón del vigésimo segundo torneo, Ten Shin Han. En una pelea increíble contra el pequeño Goku. Teníamos al campeón Shaki Chun. Que no es nada más y nada menos que el maestro Roshi disfrazado. En el torneo vigésimo primero. El primero que vemos en la serie. Uson Goku gana el vigésimo tercero. Peleando contra Piccolo, que se llamaba más Junior en ese momento. Y después teníamos el top 3 de momentos del Tenkaichi Budokai. Y acá teníamos a una guerrera que se hacía la sexy para ganar. Y teníamos acá un poquito sobre el diseño del lugar del torneo. Basado en la provincia de Bale. En fin. Acá vemos un par de cómics que están siendo producidos actualmente por Omnipress. Que fueron reimpresos varias veces. Y esto ha sido todo. Esperemos que les haya gustado esta edición de Dragon Ball. La saga de Majinbook Color número 3. Y que nos acompañen en próximas reseñas. En próximos podcasts. Y bueno. En lo que venga. No sabemos si vamos a sobrevivir al fin del mundo. No sabemos si vamos a poder sobrevivir a la crisis. A las deudas. Al desempleo. Pero siempre estaremos yéndonos derechito al vicio.